No tengo herencia gaitera, pero me gusta cantar Lo que ha nacido en mi tierra, terruño de nuestro lar Con cuatro curro y tambor, matizo su melodía Cada vez la siento mía, se apodera de mi amor La besadora mi gaita, gaitero duro al tambor Que en tus manos está su son, y en su voz el que la canta Nació para el corazón El tierra para caidera, merece que bien se quiera Porque ella es nuestro folclor Dale sabor amigaita, gaitero duro al tambor Que en tus manos está su son, y en su voz el que la canta Nació para el corazón El tierra para caidera, merece que bien se quiera Porque ella es nuestro folclor Que bien fuera la presencia, de Aguirre monumental Quien usó su inteligencia, exponiendo su lealtad A favor de todo aquel, hizo de la Grey Zuliana Una luz y una mañana, para un nuevo amanecer Dale sabor amigaita, gaitero duro al tambor Que en tus manos está su son, y en su voz el que la canta Nació para el corazón El tierra para caidera, merece que bien se quiera Porque ella es nuestro folclor Dale sabor amigaita, gaitero duro al tambor Que en sus manos está su son, y en su voz el que la canta Nació para el corazón De tierra para caidera, merece que bien se quiera Porque ella es nuestro folclor El secreto de un poema, nace de la inspiración Pero muy pocos lo llevan, al sentir del corazón Todos deben recortar, aquel gran declamador Fue Carlos Parra Bernal, hombre de inmenso valor Dale sabor amigaita, gaitero duro al tambor Que en tus manos está su son, y en su voz el que la canta Nació para el corazón De tierra para caidera, merece que bien se quiera Porque ella es nuestro folclor Dale sabor amigaita, gaitero duro al tambor Que en tus manos está su son, y en su voz el que la canta Nació para el corazón De tierra para caidera, merece que bien se quiera Porque ella es nuestro folclor Oh Dios todopoderoso, si un día llegas ya morir Aunque sea la última vez, mi gaita yo quiero oír Concediéndole valor, a mis amigos los quiero Después me lleváis al cielo, si no soy tan pecador Dale sabor amigaita, gaitero duro al tambor Que en tus manos está su son, y en su voz el que la canta Nació para el corazón De tierra para caidera, merece que bien se quiera Porque ella es nuestro folclor Dale sabor amigaita, gaitero duro al tambor Que en tus manos está su son, y en su voz el que la canta Nació para el corazón De tierra para caidera, merece que bien se quiera Porque ella es nuestro folclor